Y la madre acusada de haber envenenado a sus dos hijas será sometida a una cirugía para retirarle el cuchillo que lo tiene clavado en el tórax. Persona de sexo femenino que ingresa al hospital con una situación de salud muy complicada, fundamentalmente una herida punzo cortante en tórax. En principio se ha analizado la posibilidad de que pueda haber una complicación de órganos vitales como es el corazón. Nosotros simplemente estamos tratando de salvar la vida de una persona máxime cuando se ha establecido que hay un proceso de gestación.